Hola, hola a toda nuestra familia de Pulsopop. Hoy estoy muy contenta porque tengo a un colombiano en la casa y nada más y nada menos que el señorazo Luis Alfonso, uno de los artistas más reconocidos del género popular. ¿Cómo estás? Súper bien, mi amor. Gracias a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Ahorita que venía aquí para la entrevista, venía escuchando Gomele y Montañero. Yo me quedé pensando, ¿cómo hago para saber si lo estoy saliendo con un montañero? Bueno, ¿cuáles son esos puntos? Eso es muy sencillito. Cuando usted sepa que está saliendo con un montañero es porque está saliendo con un man que le hace reír, con un man que le hace pasar penas ajenas, un man a veces ordinario, de pronto mal hablado, un man descomplicado, que le gusta el arroz con huevo, que no se le preocupa por ninguna huevonada, sino que todo el día la está enamorando y diéndole cosas bonitas. Si va a salir con un gomelo, usted precisamente se siente que está saliendo con otra amiguita. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, una amiguita amada. Ah, bueno, entonces lo va a tener en cuenta. Un princeso. Una fresa. Sí, 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 claro. Con este nuevo álbum contentoso, Luis Alfonso, ¿cómo haces para transmitir esa sensación de positivismo también en cada uno de tus temas? Bueno, mi amor, te cuento que a todos los temas les ponemos un ingrediente secreto que se llama la buena energía, el amor, la disciplina, la fe en Dios y en todo nuestro equipo de trabajo que está realizando como esa mezcla y como ese ingrediente para hacer las recetas. Sí. Aproximadamente el álbum contentoso se viene con 19 canciones. En ella está Chismogilia, en ella está Tequila con cerveza, está Gomela y Montañero. Mi favorita. Está Soltera, un tema que también está muy importante para todas las solteras, para las mamacitas. Y un tema que en este momento está de primero en tendencia en YouTube Colombia y en muchos países, que es 12 y 30, con mi parcero Johnny Rivera. O sea, y vienen muchos más temas que ya se vienen pegando porque uno va hablando del otro, entonces la gente va escuchando del otro y del otro. Hay temas de todos los ritmos, de todos los sabores, para el aburrido, para el contentoso, para el enamorado, para la soltera, para el despechado. No tienen prácticamente motivo para no emborracharlo. Así es. Hablando de contentoso, ¿cómo hace Luis Alfonso? Porque obviamente no todo es color de rosa para poner los pies sobre la tierra y encontrar esa estabilidad para estar contento a pesar de todas las adversidades. Mira, mi amor, yo le voy a decir la arma. Yo soy un hombre muy agradecido porque yo niño tuve una infancia muy difícil, por decirlo así. Yo vengo siendo un niño muy soñador, muy trabajador. Ya sentí lo que fue el desprecio, sentí lo que fue de pronto la falta de cariño muchas veces, que te cierren puertas, las decepciones, las tristezas. Y hemos podido superar cosas que cualquier persona no sería capaz, ¿cierto? Entonces hoy en día para mí ya todo es ganancia. Yo ya no me preocupo por huevonadas. Yo ya todo el día soy feliz, dándole gracias a Diosito. Obviamente en la vida no pueden ser alegrías, como usted dice, pero para mí las tristezas son huevonadas. Uno es el que se encarga de ser feliz uno mismo en su cabecita, dándole gracias a mi Diosito. Ah, amaneció aliviadito. Y ahora con esta gira que inicia dentro de pocos días aquí en Estados Unidos, llevando un género que no para todos es tan conocido, ¿cómo te sientes al llevar tu música a todos estos fans y a los que no también? Mi amor, un orgullo inmenso, un orgullo inmenso porque amamos a nuestro país, amamos nuestra raíz, amamos nuestra música, poder llevar a Colombia en el corazón y en alto en muchos países del mundo y en todo el mundo y poder exportar música para cualquier parte del mundo y más de nuestro género que de pronto muchos años fue no más música nacional y de pronto sonó en algunos países. Pero ya estamos exportando música mundial, ya no solo estamos exportando reggaetón, sino también estamos exportando popular y esa era la meta a la que estamos llegando gracias a Dios. Derribando barreras. Amén. Bueno, para todos los fanáticos que están ahorita viendo esto, vamos a invitarlos a que le den play a este nuevo álbum y obviamente a que no se olviden de comprar los tickets para disfrutar de este género. Oiga, y para los chismosos, ¿cómo la ves? ¿Cómo es la chismofilia para todos los envidiosos? Bueno, hablemos un poquito de ese término que ¿quién se inventó? Ese me lo inventé yo. Ah, bueno, tiene que patentarlo. Claro, ese tema, ese nombre lo pusimos en el diccionario montañero, llama la chismofilia, porque a palabras no existía porque yo la busqué. Es una epidemia ya. No, y ¿sabes qué es lo más lindo? Que ese tema no lo hicimos para criticar a los envidiosos y no parlen las gracias, porque gracias a los envidiosos todos los llamamos más grandes. Así es. Así es.